¡Suscríbete! Hicieron que todas las mises se presentaran y Luciana Buster lanzó tremendo gallazo ante todos, logrando la risa de todos los asistentes y hasta ella misma se rió. Esperemos que nos suelte ese gallo cuando sea final del concurso. ¡Suscríbete! Luziana Buster agradece a todos los peruanos y pide votar por ella por tan solo un dólar. Luciana Buster utilizó las plataformas del Miss Grand para hacerle tremendo pedido a todo aquel que desea votar por ella. Pues recordemos que el Miss Grand Internacional es un concurso de belleza, pero hay que pagar para que tu preferida pueda ganar. En este caso, Luciana Buster agradeció a todo su público y pidió que por favor voten por ella pagando tan solo un dólar. Gracias a todos mis asistentes de Perú y todo el mundo porque eres realmente increíble y estoy aquí debido a ti. Así que gracias por votar por mí y estoy en la que quiero invitar a todos a continuarte votar en el Miss Grand Internacional. Solo un dólar, un voto, así que puedas ayudarme y continuar trabajando juntos. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.